En una época en la que la electrificación cobra peso día a día, todavía existe un hueco para los vehículos más potentes del mercado y el concesionario Audi de la provincia de Pontevedra, Bepersa, se encargó de demostrarlo. El concesionario reunió a sus vehículos más potentes englobados bajo las siglas RS. 4.500 caballos de potencia que se reunieron en el curro de Sabucedo en un día totalmente inolvidable. Allí estuvieron el RS Q3, RS3, RS3 Sedan, RS4 Avant, RS5 Sportback, RS6, RS7, TT RS y el RS Tron GT. Lo mejor de lo mejor. Es un perfil de vehículos muy específico para ciertos clientes, pero bueno, que siempre está ahí en el mercado y la demanda sigue demostrando que se están vendiendo. Entonces, son unas jornadas buenas para que el cliente y sobre todo la gente que estáis en prensa conozcáis este tipo de vehículos, sus prestaciones y sus cualidades. Que si vamos a una conducción tranquila, también podemos hacer una conducción bastante eficiente. Tenemos coches aproximadamente de 600 caballos y que parecen utilitarios. Entonces, un poco es el perfil del cliente, de coche discreto, pero con herradura de hierro. Nosotros tenemos una unidad de dos plazas, el resto son de cuatro o cinco plazas en las que, como bien dices, podemos hacerlo para un uso diario, uso familiar, aparte del disfrute de este vehículo por sus prestaciones. Nos vamos a contar un poquito de todo. Haremos algo de autopista para ver un poco la conducción de estos vehículos en autopista, sobre todo que sus consumos no son exageradamente elevados. Después haremos una típica ruta de carretera, las rutas de la carretera gallega, una ruta bonita en la que podremos ir con cierto ritmo y una carretera virada, doble carril en todo momento, con cierta seguridad. Llegaremos a una esplanada en la que entraremos en un curro en la que veremos las bestias, los caballos, obviamente, pero estos rodilladores no serán capaces de dominarlos, obviamente los dominaremos nosotros. Ver eso, 4.500 caballos en un sitio donde dentro de 10 días metemos 220 caballos y todos tracción 4, eso es una maravilla. Por ahora hablan del 2035, la fabricación de estos coches dejarán de venderse, pero eso es lo que dicen hoy. Yo creo que esto puede cambiar, el sector no está definido, sí que vamos a por los eléctricos, pero no 100%, no 100% de los coches eléctricos. Súper deportivos, muy potentes, pero que no tienen ni más mantenimiento ni más complicación en conducir que un coche normal. Entonces eso es una gozada. Yo siempre decía que el familiar para engañar a tu mujer de que me compro un familiar para llevar a los niños al cole, pues es un RS6 Avant, un RS4, que son una maravilla. Estamos en años de mínimos y yo creo que crecen determinadas marcas. Hay algunas que no consiguen crecer, las japonesas o las marcas que tienen coches eco que están comportándose mejor, las que han tenido microchips han copado una parte del mercado y cuesta volver a recuperarlo.